¿Qué tal amigos? ¿Cómo están amigas? Me da muchísimo gusto saludarles. Aquí estamos en un nuevo episodio de Oscar en Fotos Live. Y vamos a tener un programa que creo que va a ser muy entretenido, muy interesante, porque vamos a hablar de Celufoto. Les voy a platicar algo interesante. Les voy a hablar del libro de la semana. Aquí ya lo tengo. Es un libro que creo que les va a gustar mucho. Bueno, lo voy a tapar para que no lo vean. Ya vamos a tener el libro de la semana. ¿Qué más vamos a tener por acá? Déjenme les digo. Vamos a tener noticias. Las noticias van a estar interesantes, pero sobre todo por lo que implican esas noticias. Porque ahora ya saben que andamos con el asunto de los sensores de 200 megapíxeles y esas cosas. Pero eso, ¿qué implica? Y eso lo vamos a platicar hoy. Tenemos en... Bueno, ¿qué les cuento? En Fotasa, pues eso, una Fotasa que les va a encantar. Y muy importante, el plato fuerte de nuestro episodio del día de hoy, nada menos que una figurona. Doña, así Doña, Cristina García Rodero. Bueno, es un lujo lo que vamos a poder ver, porque vamos a poder disfrutar de sus fotografías. Les voy a platicar algunas cosas y creo que lo vamos a disfrutar muchísimo. Antes de seguir, ¿qué les parece si nos vamos rápidamente a la cortinilla? Y volvemos con los saludos porque ya se están conectando. Oigan, amigos, pues ya se están conectando. Me da mucho gusto. Antes que nada, lo primero es lo primero. Yo le quiero dar un saludo muy especial con todo mi corazón a mi Claudia adorada. Te mando un beso enorme. Y ahora sí, a lo que sigue. Bueno, estoy súper contento por la cantidad de comentarios que apenas acabamos de comenzar. Y ya tenemos comentarios. Miriam Zapata ya nos está saludando. Déjenme ponerles aquí el comentario para que lo puedan ver. Buenas tardes, Mane, desde Argentina. María Martínez nos está viendo. También Christoph Godoyevsky nos está saludando. Qué bueno que nos encontramos estos lunes, ¿no? Esto es fantástico. ¿Quién más anda por aquí? Bueno, pues está Ricardo Cruz, desde luego. Un gran inicio de semana. Dice El Kimun que muchos saludos, Oscar. Otra semana más acá, aprendiendo. Ay, aquí, oye, El Kimun me mandó un mensaje que se me cae la cara de vergüenza, de gusto, de no sé qué decirles. Porque él dice, cuando tenga un hijo, lo llamaré doctor Oscar Colorado. Ay, no hagas eso porque me apenas me da una vergüenza tremenda. Yo saben, ya lo saben. Yo lo único que hago es querer compartir las cosas que me gustan. Bueno, ¿qué más por ahí? ¿A quién más tenemos? Espérenme porque no puedo poner el siguiente comentario. Espérenme un segundo. Ya saben que ya pronto vamos a entrar en materia. Pero es que me gusta mucho saludar y me gusta mucho tocar base, platicar cómo vamos. Buenos días, maestro Feliciano Sánchez. Aquí trabajando y listo para ver. Fíjense, en vivo con Manny, mi esposa, y Carly, mi hija. Oye, pues también un saludo muy grande a Feliciano, desde luego, a Manny y a Carly. Muchas gracias por verme. Y no saben lo importante que es para mí. También por aquí, Manuela Quiroz. Saludos hasta España. ¿Quién más nos está viendo? Bueno, por aquí, Fran Gómez nos dice que llegó temprano. Oigan, pues qué bien, ¿no? Eso está súper bien. Por aquí, ¿quién más tenemos? Vean nada más. Isidro Castro nos está saludando desde Eslovaquia. El queridísimo Mau Zavala, director de la Escuela 360 Grados de Fotografía, una gran escuela que los recomiendo mucho en la Ciudad de México, decía que me esperaba saludar en la presentación del libro del maestro Mata. Sí, fíjate, Mau, que iba a ir yo a la presentación del maestro Mata, pero desgraciadamente tuve que hacer algo así súper importante, súper urgente. Y pues me mandó el queridísimo Paco la invitación, pero ya no pude ir. Perdón. Vámonos rápido porque si no me voy a quedar aquí todo el momento dando saludos. Waldo desde Ecuador, Eduardo Arbe. ¿Quién más en Chile? Pablo César nos está viendo. Perú, todos los amigos y amigas en Perú. Qué gusto a nuestra Latinoamérica hermosa. Saludos desde Barcelona. ¿Qué más tenemos por aquí? Déjenme ver. Ah, mira, también Mario Bautista nos está. Saludando desde Tlaxcala. Genial. Muchísimas gracias. Marcos Isas, ¿cómo me va? Pues me va increíble porque empiezo mi lunes de una manera muy, muy, muy alegre. ¿Por qué? Pues porque tenemos nuestro en vivo. Por aquí también, saludos a Veracruz. Aquí nuestra querida República Mexicana. Montevideo, Leonardo Otero. Bueno, ah, qué barbaridad. Yo quisiera estarme aquí todo. Pero es que no tienen idea. No les puedo mostrar la cantidad de mensajes que tengo por aquí. Pero bueno, vámonos a lo que sigue, si les parece bien. Vámonos a las noticias. Porque las noticias se van a poner, sin duda, muy interesantes. Vámonos rápidamente a nuestro segmento de noticias. Bueno, pues a ver, déjenme platicarles esto. Aquí lo primero que tenemos es esta nota. Aquí tenemos esto de Stable Diffusion, que es uno de los motores de inteligencia artificial. Los hemos platicado bastante en nuestros episodios anteriores. Y todavía va a seguir dando la mata, la mata dando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahora resulta que Stable Diffusion está utilizando, como todos los GANs, como todos los motores de inteligencia artificial, bases de datos de fotografías. Pero ya está el pleito bastante serio, porque están utilizando las bases de datos sin pagar, sin permiso. Es decir, para poder hacer estas imágenes de inteligencia artificial a partir de una descripción, se requieren miles de millones de datos. Es una cosa verdaderamente así astronómica. Y entonces, Stable Diffusion, que es esta empresa, pues resulta que realizó, está generando algunas de estas fotografías. Me voy a hacer un poquito para aquí, para que me puedan ver. Genera estas fotografías de público, de grandes concentraciones. Pero esto lo está haciendo a través de fotografías de un banco de imágenes muy específico, que es Getty Images, que todos conocemos, desde luego. Bueno, ¿cuál es el problema? Que si se fijan, estas imágenes están siendo realizadas de manera artificial, de manera automatizada, con algoritmos, a partir de las fotografías de Getty. Y esto ya no le está gustando a Getty. Incluso pueden ver aquí en la imagen que les estoy presentando, que se ve raro el logo. ¿Por qué? Porque es parte de esta manera de generar la inteligencia artificial. Y bueno, pues que les cuento, que Getty ya se inconformó, desde luego. Ya dijo, eso no lo pueden hacer. Y no solamente dijo, eso no lo pueden hacer. Además, el problema es que ya hay una demanda de Getty Images contra Stable Diffusion. Y esto no es algo menor, porque, claro, si por ejemplo, yo subo unas fotografías a mi blog, por decir una idea, y Stable Diffusion toma esas fotografías sin mi permiso y las pone en su motor de base de datos, bueno, si yo me inconformo, podría tal vez demandarlos. Y quizá con mucha suerte y mucho trabajo y mucho dinero de por medio de abogados, podría yo ganar el juicio. Pero eso es un gran, como dicen en Estados Unidos, un gran if, ¿no? O sea, y si ocurre y si no ocurre, bueno. Pero, ¿qué ocurre con Getty Images? Getty Images es un corporativo enorme, que tiene todo el brazo, todo el músculo del mundo para poder hacer una demanda monumental. E imagínense, déjenme decirles que una cosa que me ha estado ocurriendo en el canal y no me hace nada feliz, pero es parte de estos fenómenos que nos están ocurriendo ahora en las redes, es que estoy recibiendo cada vez más mensajes como de esto que le llaman el ransomware, como de que me están amenazando. Oye, tú cometiste una infracción de copyright, tienes no sé qué cosa. Y no son ciertas, pero entre que te dicen que cometiste una infracción, que te van a acusar con YouTube, que YouTube te va a bajar el canal y ese tipo de cosas, bueno, eso se está volviendo para los creadores de YouTube en el pan de cada día. Y no hace mucho me llegó una nota de una agencia que decía, tú en tu blog usaste estas y estas y estas fotografías y me debes tanto. Y eran como 3 mil euros por foto, nada más imagínense. Claro, yo tengo muy medido el asunto de que yo utilizo las fotografías sin fines de lucro. Yo en mi blog no tengo anuncios, yo no tengo nada, son para usos culturales, para difusión, para investigación científica, para usos educativos. Entonces, yo les dije, yo no debo un centavo. Bueno, pero entonces es un pleito bastante serio este del copyright y como les platico, Getty Images ya está como en este tema de tomárselo en serio y de ya demandar a Stable Diffusion. Y a mí me parece que es muy importante este antecedente porque va a cambiar muchas cosas en el terreno de la inteligencia artificial, de cómo se usa. Y hay que estar súper al pendiente de eso. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos rápido, rápido a un segmentito de saludos en lo que damos la siguiente noticia? Déjenme ver quiénes están uniendo. Perdón porque son tantos los comentarios que, pero no puedo dejar de decir Pavel Vélez, dice, qué gran invitada, Cristina García Rodero. A mí me encantaría que la tuviéramos en vivo en algún momento, espero que pueda ocurrir, pero por lo pronto la vamos a tener revisándola en sus fotografías. Gracias, Fabián Rumich, siempre un abrazo tremendo hasta Argentina. ¿Qué más nos dice Orlando Jiménez? Saludos también. Por aquí desde Las Vegas nos está viendo Osvaldo, nos está viendo también desde Portugal Francisco Esteves. Por aquí también, gracias por estos en vivo, por cuestiones de tiempo no podré ir a la exposición, pero aún está la exhibición. Estamos viendo si Humanitas todavía, todavía nos falta Caracas, todavía nos falta Caracas y sigue en Málaga y sigue en Barcelona la exposición. Bueno, por aquí Sibisco Barrubias nos dice que está lista para un cafecito. También que dice Paulo Valencia, profe, su video de las 12 acciones fotográficas me está haciendo de utilidad este año. Bueno, por eso lo hice, para poder dar 12 pasos diferentes, 12 pasos para que puedan crecer en la fotografía. Cari de Alba, que ha estado en nuestros diplomados en Zona Cero, muchísimos saludos hasta Guadalajara. También Nelson Ureta nos manda saludos desde Chile. Mercedes Pérez, que también nos está viendo que está en nuestro diplomado ahora mismo de fotografía artística. Bueno, pues, ¡ay, qué barbaridad! Quisiera saludarlos a todos. Pablo Sánchez de España, Brasil, Almir Luis, te mando un abrazo muy fuerte hasta Brasil. Hola desde Alcoy, Miriam. Bueno, pues, ¿qué les digo? Tremendo lo que estamos viendo desde Tucumán. Muchas gracias por unirse. Vámonos a la siguiente noticia porque si no, no acabamos. Antes, un saludo grande a Yolanda Luna, te mando un saludo grande. A Ricardo González, Saludos hasta Barcelona. Muchas gracias. Jesús Leal, también un abrazo hasta Monterrey. Mi querido Jesús, ¿quién más anda por aquí? Hasta Zaragoza, Luis Mencia. Bueno, perdón, porque de verdad no puedo leer todos los mensajes que me mandan. Les agradezco muchísimo que estén conmigo. Vámonos a la siguiente noticia porque la siguiente noticia se pone bastante buena. A ver, déjenme contarles esto. Resulta que Samsung está lanzando un nuevo tipo de sensor que tiene que ver con un sensor que se llama ISOCELL de súper alta resolución. Súper alta resolución. A ver, es un sensor para un teléfono móvil de 200 megapíxeles. Nada más quiero que, como decimos en México, échense ese trompo a la uña. Bueno, piensen en eso. Piensen en qué es lo que implica un sensor de 200 megapíxeles en algo. Bueno, pues déjenme decirles esto. ¿Por qué es tan importante esto? No es tanto la noticia. Honestamente, sacaron un sensor de muchísimos megapíxeles. Pues eso es el pan de cada día. Honestamente no es que sea. Ya ni noticia es. Pero, ¿por qué es importante esto? ¿Qué implicaciones tienen? Bien, déjenme les voy a platicar y les quiero explicar algo que nos va a ser bien interesante. Les estoy poniendo aquí el esquema de un sensor. Vamos a pensar que tenemos esta retícula 246 x 246, ¿no? Y cada una de estas fotoceldas absorbe luz. Bueno, ¿qué ocurre si tienes mucha luz? Lo que hace la tecnología ahora con el iPhone, con los Samsung y con todos los teléfonos de tope de gama, es que si hay mucha luz, utiliza cada una de estas celdas pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas. Porque hay mucha luz, no necesita gran cosa. Lo sorprendente es la tecnología que están utilizando los fabricantes, Apple, Samsung, Huawei, etc. Que es combinar celdas. Entonces, en lugar de utilizar una celdita en lo individual, lo que realmente están haciendo es utilizar varias celdas combinadas como si fuera una sola. Entonces, son menos celdas, pero son de mayor tamaño. Y entre menos luz, más celdas son las que se están trabajando. Vean, por ejemplo, ahí tenemos en medio celdas de 4 x 4 fotoceldas, que es una celda virtual. Y luego tenemos otra de 3 x 3, una celda de 9 celdas cuadradas, por ejemplo, para condiciones de poca luz. Y bueno, de nuevo, ¿por qué es importante eso? ¿Y por qué es útil? Porque esa es una forma increíblemente inteligente de utilizar un recurso pequeñito, que es un megapixel, que es un pixel, que es una fotocelda, para generar imágenes de calidad dependiendo de las condiciones de luz. Esto, déjenme decirles, se los digo en serio, para los fabricantes de cámaras dedicadas, llámenle como quieran, Fujifilm, Sony, Nikon, Canon. Y bueno, eso, esto, esa tecnología está a años luz de lo que estamos viendo en las cámaras reflex y en las cámaras mirrorless. A años luz, así se los pongo. Bueno, y entonces, ¿por qué es tan importante esto del nanocell? Aquí, ahí les voy a poner un pequeño video, déjenme me pongo de este lado para que no lo tape, o que no me tape. Porque las celdas isocel, lo que están haciendo ahora es una cosa tremenda. Están haciendo celdas virtuales inmensas. Utilizan 200 megapíxeles en un sensor pequeñito, pero usan lo que ahora llaman tetrapixel, que es combinar una cantidad tremenda de celdas para poder combinarlas y utilizarlas dependiendo de la cantidad de luz, del enfoque, de una forma tremendamente inteligente. Entonces, este sensor en particular va a abrir unas puertas tremendas. No se les olvide que, por ejemplo, Apple utiliza muchas tecnologías de otras marcas. Por ejemplo, Display Samsung, sensores Sony, etc. Entonces, este tipo de sensor no va a ser raro que aparezca en algún momento en cualquier cantidad de marcas de teléfonos. Por cierto, ¿quieren saber cuál es el mejor teléfono celular que hay en este momento? Esto es absolutamente en serio. En términos de cámara, el que le dice a todos quítense, el Huawei Mate, el Mate 50, M50. Ese es, hoy por hoy, el mejor teléfono celular que pueden comprar. Si quieren tener una buena cámara, ese es el mejor. No olvídense del iPhone 14, olvídense de los Galaxy, que son buenísimos todos, pero el Huawei ahora mismo está arrasando. ¿Cuál es el problema de Huawei? Que, como no es compatible con Google, queda muy limitado por muchas razones. Y quienes utilizamos mucho esta Switch, pues nos estamos quedando fuera. Y por eso el Huawei Mate 50 no es el teléfono adecuado para todo el mundo. Pero como cámara, es la mejor cámara que hay hoy por hoy. Déjenme decirles rápidamente quién nos está viendo. Déjenme mandar un par de saludos y comentarios sobre todo. Víctor Mercury nos dice que Cristina García Rodero es mi fotógrafa favorita nacional española. Vamos a platicar de eso, es que es figurona la de Doña, perdón, me estoy trabando. Cristina García Rodero. Bueno, pues ahí tenemos saludos hasta Colombia. Saludos también a Venezuela, a nuestros queridos amigos venezolanos que nos ven por ahí. Déjenme quitar este comentario que no me está dejando quitarlo. Vamos a ver quién más anda por aquí. Guillermo Cordero dice, tengo un trabajo sobre ella, me viene de lujo en este directo. Ah, perfecto, bueno, pues te va a gustar. Dice, pero la calidad de un sensor no se mide por el tamaño de este y no por la cantidad de megapíxeles. Sí. Qué interesante lo que preguntas, Víctor. Definitivamente sí. Al final del día, el tamaño de la fotocelda lo que te asegura es la cantidad de luz que estás absorbiendo. Pero aquí lo interesante es que precisamente sin tener que tener un enorme sensor, porque ustedes lo saben, el gran problema que tienen estos dispositivos es el tamaño. Para que te quepa en el bolsillo y sea portátil, tiene que ser súper pequeño. Entonces es materialmente imposible ponerle un sensor grande con una óptica grande. No se puede. Si quieres la portabilidad, no se puede. Han hecho algunas cámaras con periscopio, que la cámara está aquí, el telefoto aquí, y luego con un espejo se refleja lo que tienes enfrente. Eso lo está haciendo Samsung. Pero realmente todo tiene que ver con el tamaño del sensor. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque el utilizar esta inteligencia de, en realidad lo que estamos teniendo no son celdas fijas, sino celdas adaptables. Y como les digo, lo importante no está en el hoy, no importan los 200 megapíxeles de hoy. Es hacia dónde se está dirigiendo la tecnología, qué nos va a posibilitar en el futuro. Y bueno, pues ahí es donde esta noticia se pone realmente potente, peliaguda. Por aquí nos manda saludos hasta Colombia. Ay, aquí está mi Claudia Amada. Te adoro. Y quién más anda por aquí. Uruguay presente. David Gami es genial. Claro que sí. Sion Fulana es un fotógrafo que es experto en fotografía móvil. Sí, claro. De hecho, en algún momento he comentado algo, no me acuerdo, en algún video de Sion Fulana. O Fulana, ¿verdad? Dicho. Pero igual yo lo pongo en un día aquí en grandes, en grandes de la fotografía, porque creo que vale mucho la pena. Bueno, también tenemos a Isabel Muñoz. Bueno, es que en España hay una cantidad de figuras de la fotografía tremenda. Pero bueno, hoy le tocó a doña Cristina García Rodero. Y por aquí, ay, el querido Vicente Guijosa, maestrazo, nos dice que abrazo de 300 megapíxeles. Claro que sí. Muchísimas gracias. Ignacio, siempre viéndonos. Muchas gracias. Ay, ahora sí estás a clases desde Florencia. Pues un abrazo tremendo, mi querido Ignacio. Y también hasta Perú. Bueno, nos vamos a la siguiente nota. No se les olvide, por favor, eso se los voy a agradecer mucho. No se les olvide el que puedan en un momento dado, cuando tengan oportunidad, suscribirse, si no se han suscrito al canal, ponerle un like. Los likes no saben cómo nos ayudan a los creadores de contenido porque nos impulsa YouTube, nos muestra a más personas. Y eso es lo que a mí me importa mucho, compartir los videos. Cada comentario que ustedes ponen hace que más personas puedan tener acceso a estos contenidos porque YouTube le manda a la gente y dice, ah, le va a gustar fotografía, le ponemos este u otro canal. Entonces, tiene esa gran, gran función el tener un like. Entonces, de verdad, nos ayudan mucho. No cuesta nada. Si nos ponen un likecito, se los agradezco mucho y hace que más personas lleguen. Porque recuerden, ya llevamos 49 mil y algo de suscriptores. Nos acercamos peligrosamente a la marca de los 50 mil suscriptores. Y recuerden, yo soy de la filosofía de Roberto Carlos. Yo quiero tener un millón de amigos. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Bueno, pues nos vamos al libro de la semana. No sin antes mandarle un saludo enorme a mi querida Antonia Lozano. Gran artista, gran artista que está en Málaga. Que ha sido una impulsora tremenda de las exposiciones que hemos tenido de Humanitas. Y bueno, creo que le mando un saludo enorme a mi querida Antonia. ¿Quién más anda por ahí? Rápidamente, el Xiaomi 12 Concept para usar lentes Leica en un móvil zip también. Eso es interesante, las alianzas que se hacen con las marcas chinas. Y Hasselblad, Leica, todos ellos. Bueno, saludos hasta Bolivia. Con eso acabamos rápidamente esta pequeña rondita de saludos para hablar del libro de la semana. ¿Y qué libro les traje el día de hoy? Pues un libro fundamental, maravilloso, pequeñito. Y es este libro, Hacia una filosofía de la fotografía. Este libro es de Wilhelm Flusser. Vean, este es un libro delgadito. Vean nada más de qué tamaño es. Pero este libro, casi les podría decir que los subrayados de este libro, yo no los acabo. Es decir, no hay página casi que no tenga un subrayado, que no tenga algo importante, que no tenga una idea sugerente. Wilhelm Flusser ha trabajado mucho esta ciudad de la filosofía de la imagen. Pero fíjense, escuchen esta frase de este libro de Hacia, la fotografía de Wilhelm Flusser. ¿Hay cosas parecidas a los fotoproletarios y a los fotocapitalistas? Vean, piensen en la hondura que tiene ese pensamiento en términos de la economía, en términos de los grandes problemas de capital. Les voy a leer otro pedacito. El artesano preindustrial estaba rodeado de herramientas y la máquina industrial lo estaba de trabajadores. Pero el fotógrafo está dentro de la cámara, vean nada más, intricado en ello. Este es un tipo nuevo de relación. Es en la que el hombre no es ni una constante ni una variable. Se trata de una relación en la que el hombre y el aparato forman una unidad, una unidad de función singular. Por esta razón el fotógrafo debería llamarse el funcionario de un aparato. Vean, les acabo de leer así, tal cual la esencia de este libro. O sea, la quintesencia de este libro está en esta frase que les acabo de platicar. ¿Cómo Wilhelm Flusser considera al fotógrafo un funcionario? ¿Qué hace que funcione la cámara? Ahora, este es un nivel de pensamiento impresionante. Y déjenme decirles algo, ¿eh? ¿Por qué me gusta tanto este libro como libro de la semana? ¿Y por qué lo recomiendo tanto? Porque es un libro de una profundidad enorme, pero es súper agradable de leer. No es un ladrillo. A ver, déjenme decirles que por ahí algún día voy a traer algunos libros clásicos como La Cámara Lúcida de Barthe o ¿qué les gusta? O sea, la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica de Walter Benjamin, que también son unos libritos así pequeñitos, pero que son, bueno, Benjamin como buen alemán, bueno, dificilísimos, dificilísimos de entender, complejos, barrocos. No, este no. Este es un libro que verdaderamente vale muchísimo la pena. Aquí les pongo la ficha técnica. A ver, déjenme mover por un lado y otro porque me vuelvo un poco loco aquí. Aquí tenemos la ficha técnica hacia una filosofía de la fotografía. Hay dos nombres. Uno es el de Editorial Trillas, que se vende en México y en Latinoamérica. Este lo pueden comprar en Amazon. No es un libro caro, para nada. Este anda en 276 pesos, depende mucho de dónde lo encuentran. En algunas librerías a veces lo encuentran en físico, pero sé que está en Amazon porque ya lo busqué. En España lo pueden comprar en Amazon también y ahí no se llama Hacia una filosofía de la fotografía. La traducción es ligeramente distinta. Se llama Para una filosofía de la fotografía. Fíjense que la edición que venden en España es de una editorial española que se llama La Marca Editora. Esta es mi edición. Perdón, la mía es de Trillas. Pero déjenme decirles que La Marca Editora es una editorial argentina fantástica. Tiene muchas versiones de textos clásicos que tienen comentados y demás. Son de súper primera. Entonces, la edición, me parece que la edición que vale la pena, yo tengo esta porque tengo muchos años. No sé de qué año. Este es de 2003. Este libro yo lo compré en 2013. Tiene 10 años. Pero creo que si pueden conseguir la edición de la marca, de la marca editora, les digo que en España lo pueden comprar en Amazon. España, verdaderamente imperdible. O sea, un librazo. Este libro no puede faltar. Y no tienen que ser eruditos ni súper académicos. Entender la fotografía a través de esto, hacia una filosofía de la fotografía de Wilhelm Flusser, Me parece que es una gran, gran adición a cualquier biblioteca fotográfica. Y no se deja ahí uno la vida. Bueno, vamos a ver por aquí qué más saludos. Por ejemplo, Mariana nos habla de Susan Sontag. Por supuesto, en algún momento hablaré acerca de la fotografía. Que por cierto, si quieren, en mi blog... Déjenme quito esta gráfica. Si quieren, en mi blog pueden encontrar mis subrayados. O sea, de una edición que compré de Susan Sontag y todo lo que yo subrayo y me interesa está en mi blog. Con que ustedes pongan Susan Sontag en Oscar en fotos, con eso es suficiente para que puedan ver qué es lo que me interesa de ese libro. Y claro, ya lo iremos comentando por aquí. Por aquí nos dice Mauricio Zavala. Maur dice que es gran libro para leerlo. Sin duda. Uy, vean nada más la queridísima Lourdes Almeida. Te mando un abrazo, un beso con mucho cariño, mi querida Lulú. El tuyo es de edición 1998. Sí, este libro, afortunadamente la ventaja es que están editándolo y reeditándolo con mucha frecuencia. Y eso se pone muy bien. ¿Qué les parece si vamos ahora a nuestro apartado de celufotos? Que yo sé que les gusta mucho. Bien, pues aquí estamos en celufotos. Y la pregunta que les quiero resolver hoy en 2023 es ¿por qué me compré un iPhone mini en 2023? Y claro, no tengo el iPhone porque el iPhone con el que estoy, el teléfono, esta cámara, esta que tienen aquí donde estoy apuntando mi dedo, ese es el iPhone 13 mini que estoy utilizando. Y aquí tengo mi otro teléfono, el teléfono que yo suelo utilizar, que es un Galaxy S22. Bueno, a ver, ¿y por qué les tendría que compartir esta idea? ¿Qué le importa a la gente que se me compre un teléfono? No, no, bueno, si se los platico es porque creo que hay algo de interesante en el análisis. Primer asunto, déjenme decirles que yo creo que hoy por hoy, cuando nos estamos planteando el comprar un instrumento fotográfico, le hace una cámara, cada vez, de verdad, hace más sentido, cada vez comprarse mejor un teléfono móvil, un buen teléfono móvil. ¿Por qué? Porque es la cámara que nos va a estar acompañando todo el tiempo. Nuestras cámaras reflex, nuestras cámaras mirrorless, pues sí están muy bien, pero vean, esta cámara mirrorless es una M50 de Canon, es una cámara bien pequeñita, vean, o sea, es súper compacta, es muy, muy cómoda, lo que quieran, ¿no? Porque es mirrorless y lo que ustedes quieran. Pero esto, yo no me lo puedo poner en el bolsillo de la camisa, no puedo, así de fácil. En cambio, este, sin ningún problema. Entonces, primer asunto, tener un instrumento fotográfico capaz, rápido y efectivo, hace cada vez más sentido. Ahora, les quiero platicar esto. ¿Por qué no me compré el iPhone 14? Ya salió el iPhone 14, ya se están anunciando que va a sacar el Apple este año, el iPhone 15. ¿Por qué compré uno de una generación anterior? Bueno, porque déjenme decirles que sí hay que tener como bastante cuidado también al momento de comprar estos instrumentos, instrumentos, llámese un celular, etcétera, saber para qué los queremos. Porque las, sí, claro que me gustaría tener un iPhone 14 Pro, pero la versión Pro es demencialmente cara. Y para lo que yo necesito, la versión normal me funciona súper bien. Por otro lado, yo no utilizo mucho estos dispositivos para absorber contenidos. Hay quien utiliza, y eso está muy bien, su teléfono para absolutamente todo. Ve videos, manda mensajes de WhatsApp, está viendo Netflix, está viendo HBO Plus, HBO Max, lo que ustedes quieran. Pero yo no lo uso como un dispositivo, yo no necesito una gran pantalla para leerlo porque no estoy mensajeando. Yo lo utilizo como cámara, tal cual. En este momento lo estoy utilizando como cámara. Vean, en mi otra cámara, aquí, tengo una Canon G7X, que funciona también bastante bien, pero todos me han dicho que les gusta más cómo se ve en el iPhone. Aquí está. Y aquí tienen la diferencia, véanla. Esta es una cámara con un sensor de una pulgada, ahora que platicábamos hace rato. Eso no está nada mal, es una cámara chiquita, pero tiene un sensor de una pulgada, que es muchísimo decir en estos formatos. En cambio, el iPhone, que tiene un sensor mucho más pequeño, vean la precisión de la imagen. Vean la exposición de la imagen. Y está en modo totalmente automático. Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente está resolviendo mucho mejor la imagen que esta Canon, este iPhone. Y yo decidí el iPhone 13 mini. Mini, porque no necesitaba un teléfono muy grande, de una generación anterior, porque el módulo de la cámara del 13 mini y del siguiente, que es el iPhone 13, es el mismo, el mismo y es el mismo procesador. Entonces, para mí tiene más sentido invertir en una cámara que en un teléfono, por decirlo de alguna manera. Y traté de encontrar la mejor relación costo-beneficio, porque no son dispositivos baratos. Apple se ha posicionado como dispositivo de lujo, es una estrategia de marketing que le ha funcionado muy bien. Pero a mí no me interesa estar mostrando, ah, yo tengo un iPhone y estoy viendo la manzanita. Que bueno, todos los que tenemos un iPhone, pues queremos presumirlo, evidentemente. Eso tampoco está mal. Pero a donde voy es, creo que el tener prioridades en términos de, bueno, quiero tener un buen instrumento, no me quiero gastar demasiado, tampoco quiero gastar en cosas que no voy a utilizar realmente y que todo nos funciona. Entonces pienso que el haberme comprado un iPhone 13 tiene sentido. Y déjenme decirles algo, ¿eh? Este sigue siendo mi teléfono, este es el que yo utilizo todo el tiempo, con el que hago fotos, este Galaxy S22. Y por qué lo hago, por qué lo utilizo, bueno, porque la cámara es fantástica, pero también hay otro pequeño asunto que no es tan trivial, que tiene que ver con las aplicaciones que uso. Y las aplicaciones que uso, una de las más importantes es el banco. Y el banco, cuando yo cambie, si cambio de un teléfono a otro, tengo que cambiar la aplicación, tengo que darla de alta, no está trivial, no es trivial para mí cambiar totalmente. Entonces estoy utilizando mi teléfono Samsung, como el dispositivo principal móvil que utilizo, para fotografía también, pero para lo que queremos hacer ahora mismo, pues me funciona muy muy bien el iPhone mini 13. Entonces, ¿cuál es la idea en que quiero transmitirles de fondo en esta parte de celufotos? Que tengamos como una pequeña paciencia, no preocuparnos de, Ah, ya salió el iPhone 16 y el 17. ¿Saben cuál es el teléfono más nuevo, el más importante, el tal? El que en el momento en el que tú ya pagaste tu teléfono, en ese momento ya salió uno nuevo y mejor y tal. Yo cuando compré este, el S22, que no tiene mucho, yo creo que lo compré como en noviembre del año pasado o algo así, cuando lo compré ya estaban los rumores del S23. Bueno, pues tampoco puede uno estar esperando a comprarse siempre lo último, 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 último. Más bien preguntarse, ¿qué tiene sentido para mí? ¿Dónde voy a meter mi dinero? ¿Qué necesito? ¿Cuáles son mis prioridades? Y a partir de ahí tratar de tomar la decisión que nos venga mejor, que tenga más sentido para nuestra propia vida fotográfica. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de esto que les estoy diciendo? ¿Tiene sentido? ¿Estoy diciendo un disparate? ¿O qué ven? ¿Qué me pueden decir? Aquí hay algunos comentarios que quiero transmitir. Dice Adrián, Adrián, es que no leo bien, me quedo súper lejos, perdón. Pero dice, la editorial, la marca tiene una variedad de libros de fotografía de gran calidad, muy recomendable, y lo más importante es que no son costosos. Fíjense que yo aquí en este librero que ven allá atrás, tengo muchos libros de la marca, porque es verdaderamente muy, muy buena como productos editoriales. ¿Qué más tenemos por aquí? Cibis Cubarubias nos dice, este libro pienso que lleva más a profundizar el cómo de la foto, etc. Que el por qué hacer la esencia. Efectivamente, Cibis, esa es la idea de estos libros. Por eso también les traigo estos libros que nos puedan servir para reflexionar, porque al final del día eso es con lo que hacemos fotografías, es nuestro pensamiento el que nos llevamos al ojo y a la cámara. Por aquí, quien nos dice, dice Ricard que siempre trae su X-CNF, bueno, es que hay ciertas cámaras que uno siempre las lleva. Por ejemplo, en verdad que tiene muy buena calidad, se te ve muy nítido. Pues sí, bueno, esto yo lo estoy viendo por todos lados. Y dice mi FED2 para todos lados, ¿lo llevas? Pues sí, es que todos tenemos nuestra cámara favorita, ¿no? Todos buscamos la nitidez, no importa con qué aparato se haga una foto, la foto es buena, es buena. Exactamente, Andrés, qué bueno que lo dices, porque muchas veces, mucha gente, muchos amigos me han dicho, es que las fotos de los celulares son de juguete. Eso ya es una idea que de verdad hay que quitarse de encima. O sea, es un dispositivo, es un dispositivo que puede resolver unas cosas verdaderamente impresionantes y no importa, es como, imagínense, en la época en la que se hacía fotografía con cámaras de banco, cámaras grandes, no sé, fíjense, los negativos en las cámaras de 8x10 son de este tamaño, son de placa, no son de rollo, de este tamaño que les estoy diciendo, porque esto es el tamaño, un tamaño carta más o menos, esto es 8x10 pulgadas. Imagínense que de esto es el tamaño del negativo, lo pones en la cámara, pum, y haces la foto. ¿Quiénes hacían fotos como estas, con estos formatos? Pues nada menos que Edward Weston, que Ansel Adams, todos ellos. Cuando les decían, oye, una cámara de 35 milímetros, se reían, no es broma, se reían de esos formatos, dicen, ah, son formatos diminutos, ¿qué calidad puede sacar con una cámara de 35 milímetros? Y ahora nosotros decimos, uh, no, mi cámara es full frame, porque el sensor es exactamente del mismo tamaño de un negativo de 35 milímetros. Entonces, pues ahí, eso como que el tema del cacharro como tal, hay que darle vueltas, ¿no? Por aquí nos manda también saludos, ¿quién nos está viendo? Cuando, déjenme ver, Abad nos está saludando desde España. Y es un poquito de lo que dice Mariana, muy bien, sí, es como los libros en papel, ¿no? Desaparecen, ¿no? La mística de usar una cámara me atrapa. Sí, yo creo que, a ver, yo no estoy diciendo que hay que utilizar teléfonos celulares exclusivamente. Yo también, cuando quiero hacer fotos más serias, importantes, voy y cargo mi cámara y me llevo mi reflex, ¿no? Porque las mirrorless todavía no me acaban de, no me acabo de sentir cómodo con ellas, no me acabo de sentir cómodo, ¿dónde están los mandos? ¿Esta cámara le tengo que pensar? En cambio, las cámaras reflex que he utilizado muchos años, pues no tienen ningún problema. Bueno, vamos a ver por aquí, ¿quién más nos comenta algo? Javier Herrero dice, yo siempre apuesto por la última versión. Si cuidas, los equipos te duran muchos años y aunque cojas la versión 1, la mejora ya es sustancial, el precio no duele tanto. Es muy cierto lo que dices, Javier. Muchas veces nos cobran un premium, una cantidad de dinero adicional por comprarse el de última generación, cuando realmente las mejoras a veces son muy pequeñas. De repente son nada más incrementales. Es más, yo les puedo decir que hoy por hoy, hoy mismo, tener un iPhone 12 es magnífico. Tiene una cámara perfecta, funciona muy bien, el sistema operativo está actualizado al día de hoy. Un iPhone 12 te resuelve la vida sin ningún problema. Entonces, quien tiene un iPhone 12 no necesita estarse complicando que si se compre el iPhone 14 o no. Si a lo mejor sus necesidades fotográficas o de video lo requieren, pues lo puede hacer. Pero no es que exista ahí un tremendo compromiso. ¿Por aquí qué nos dice? Dice Ricard que es muy feliz con su Nikon FM2. Pues sí, todos vamos, recuerden, no se les olvide esta idea, amigos. Al final del día, las cámaras son instrumentos. Y los que las hacemos funcionar, como dice el buen Wilhelm Flusser, somos quienes hacemos las fotografías. Fotógrafos, fotógrafos, somos quienes hacemos funcionar la cámara. Entonces, siempre les digo que cuando alguien me dice, oye, qué bonitas fotos toma tu cámara, siempre le digo, ah, muchísimas gracias, yo le enseñé todo lo que sabe a la cámara. La cámara no toma nada, somos nosotros los que lo hacemos. Por ahí un dedito arriba, muchas gracias mi querido Eduardo Roel, desde Uruguay. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a la fotaza? La fotaza del día está buenísima y nos va a permitir abrir boca con lo que sigue de Doña Cristina García Rodero, que es aquí el figurón que vamos a ver en este episodio. Pues vámonos a la fotaza. Y déjenme ver qué pasa, qué pasa, qué pasa, que no me está dejando verla. Ahí ya la tenemos. Tenemos aquí a Jordi Pizarro, fotógrafo español. Yo lo conocí hace muchos años por Social Documentary Network. Necesitaba a un fotógrafo documentalista interesante que viniera a México a compartir con mis alumnos en un festival fotográfico. Estuve investigando y me encontré a Jordi. Me encontré sus fotografías. ¡Puf! Increíble. Es un gran fotógrafo. Él tenía, fíjense que su historia es muy interesante, porque él tenía un estudio de fotografía en Barcelona, de bodas, hacía fotografía de bodas. Se fue a India y se maravilló, pero él rentó el estudio y se fue a vivir a India y se quedó en toda esta zona del sudeste asiático trabajando durante años. Y tiene un trabajo súper serio y ha publicado ya en todo lo que se puedan imaginar. París Match, El País Semanal, Der Spiegel, donde quieran ha publicado, obviamente National Geographic. Entonces ahí conocí a Jordi y Jordi hubo un momento en el que, les platico la anécdota, porque esto nos va a ayudar a entender la fotaza de la semana, se va de vacaciones con su novia a Cuba y en Cuba ve como todo el tema de los santeros y toda la espiritualidad y muchas cosas muy peculiares en Cuba y empieza a hacer fotos y le empieza a atrapar el tema de la espiritualidad, de la religiosidad como tema fotográfico. Y él no es religioso, no tiene ninguna afiliación o no es así como particularmente importante para él el ser un practicante de una religión, pero lo interesante es que sí desde el punto de vista fotográfico. Y él ha hecho un cuerpo de obra que se llama Believers, creyentes, verdaderamente monumental y de aquí saco esta fotografía que les quiero compartir. Esta fotografía de la serie Believers de Jordi Pizarro, ahí la tienen, ahí tienen la página web de Jordi por si quieren ver más de su trabajo, porque de verdad vale mucho la pena, jordipizarro.com, es fácil de encontrar. Pero vean esta fotaza, qué barbaridad, es una belleza. Tenemos una cruz que está siendo cargada, observen el ángulo de la cruz, la luz, cómo está reflejándose. Es una fotografía tremendamente caótica en términos de la cantidad de elementos que hay. Vean nada más, ahí atrás tenemos montones de gente, manos, pero todo está en su sitio. Ustedes saben, porque lo digo muchas veces, que en una fotografía como que lo importante es que todo esté en su lugar, que nada sobre, que nada falte, que todo esté en su lugar. Y en esta fotografía nada estorba, la complejidad de las manos que están cargando la cruz son importantes. El público nos habla de una peregrinación, nos habla la gente, el bullicio, podemos casi escuchar los rezos. Qué portentoso, qué ángulo tomó Jordi. Un poco más abajo, un poco más arriba y la fotografía en definitiva no sería lo mismo. Y eso es lo que a mí me parece que conforma a una fotaza. Cuando tiene contenido, cuando tiene forma, cuando tiene capacidad de reflexión detrás, cuando hay un tema, porque esta es una de las fotos de Believers, pero Jordi tiene un montón de trabajo en todo el mundo, en Polonia, en Cuba, en todos lados, todo el mundo literalmente. Ni se diga en el sudeste asiático, donde lleva años trabajando. Entonces yo creo que realmente este trabajo de Jordi Pizarro nos enseña mucho, mucho de fotografía. Nos enseña a tener temas concretos, nos enseña a este ojo que escoge, que toma, pero que ya sabe por dónde va y que ha observado durante años. Esto, ¿por qué me parece tan importante esta fotaza? ¿Por qué? Pues porque es el aperitivo para nuestro plato fuerte, que es Doña Cristina García Rodero, a quien vamos a ver a continuación. Pues aquí tenemos el momento esperado, grande de la fotografía. Hoy vamos a hablar de Doña Cristina García Rodero. Aquí la tienen. Bueno, a ver, no les voy a dar la biografía, porque para eso métanse a Wikipedia. Eso no es tan importante. ¿Qué es relevante de la maestrasa, la maestrísima también, Cristina García Rodero? Que ella tiene, trabajando desde la década de los 70s, el tema de la espiritualidad. Algo muy similar a lo que hace Jordi. Es más, Jordi me ha platicado que muchas veces se ha encontrado a Cristina García Rodero fotografiando. Están en los mismos lugares, y ahí la ven, dice, ahí va, ahí va Cristina con su camarita, ahí, como decimos en México, chaparrita, y ahí va caminando. Bueno, pues Cristina García Rodero es hoy por hoy un figurón, una figurona de la fotografía mundial. La primera persona de nacionalidad española en estar en Magnum, en el Olimpo Fotográfico. Ya ha tenido todos los premios que se puedan imaginar, doctorados honoris causa. La verdad es que a mí me da muchísimo gusto que se reconozca una figura en ese sentido, en el sentido público, como la de Cristina García Rodero. Porque ya incluso tienen, ya lo saben, su museo en Puerto Llano, en Ciudad Real. Todos seguramente ubican su libro España Oculta. Para quienes no conozcan a García Rodero, a doña Cristina, España Oculta es el libro de Cristina García Rodero. Si lo pueden conseguir, es importantísimo. Pero, a ver, yo quiero compartirles un pequeño video que les armé con las fotografías, una secuencia de las fotografías de Cristina García Rodero. Y habría que pensar uno, no reducir la idea de que Cristina García Rodero solamente ha hecho las fotos de la España Oculta. Eso no ocurre. Ella ha tenido una gran diversidad de trabajo. Lo ha hecho en muchos momentos, en muchos lugares del mundo, con muchas denominaciones y con muchas profesiones de fe. Entonces, me gustaría mucho que piensen cómo Cristina García Rodero, cuando vean las fotografías, cómo va explorando ese tema en diferentes momentos, en diferentes latitudes, en diferentes geografías, en diferentes épocas, porque de repente vamos a ver fotos que tienen décadas entre una y otra, y que realmente lo que están abrazando es esta idea de la espiritualidad, esta necesidad trascendente que tenemos los seres humanos de pensar que hay algo más allá de nosotros. Y entonces, cuando ustedes vean, traten de identificar en las fotos que vamos a ver a continuación, en la secuencia que les puse, lugares, temas, confesiones, y de repente, humor, porque tiene a veces estos visos de humor tremendo, y tomen en cuenta algo muy importante al ver las fotografías, la emoción que nos provocan, y la emoción que le provocaron a Cristina García Rodero al hacerlas. Son fotografías impecables, no les tengo que hacer la lectura fotográfica de cada cosa, simplemente disfruten este trabajo de Cristina García Rodero, y creo que es estos grandes, grandes ejemplos de los que vale la pena ver, y ver, y ver, para poder aprender a hacer fotografía de una de las figuras más grandes de la historia de toda la fotografía y de todo el mundo. Cristina García Rodero. Rodero. Música 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 Oigan pues que les parece no es un trabajo así verdaderamente monumental el de Cristina García Rodero claro que lo es, por eso tiene este lugar de privilegio en la fotografía mundial porque verdaderamente es un trabajo que emociona fíjense como ella misma dice que no hace fotos si no le emocionan oigan estamos a punto de que se nos termine nuestro episodio en vivo pero mucho ojo porque ya llevamos fíjense 51 minutos transmitiendo yo a veces no quisiera alargarlos tanto pero les quiero decir esto para quienes se quedaron aquí hasta el final de nuestro en vivo y para quienes están viendo este video hasta el final les tengo una sorpresa es algo que me han pedido mucho y que la verdad es que estoy muy contento de poder hacer que es comentar fotografías de ustedes de mis queridos suscriptores de mis queridos suscriptores que están en el canal de toda la gente que tiene esta generosidad enorme de poder ver los contenidos que hago con mucho cariño bueno pues quiero hacer algo para retribuirles eso y es comentar sus fotos pero como lo vamos a hacer esperenme un segundo porque aquí el programa este me hizo algo medio feo que fue yo ya había puesto una gráfica que iba a hacer que la voy a tener que armar aquí pero me voy a tardar un segundito nada más déjenme lo voy a poner porque si nada más lo digo y se olvida no va a funcionar pero qué es lo que van a tener que hacer cuáles son las bases así súper sencillo lo único que tienen que hacer es subir una foto a su perfil de instagram y le tienen que poner este hashtag a ver aquí se los voy a poner más grande para que resalte ahí lo tienen pongan este hashtag en su foto la foto que ustedes quieran que yo la revise le ponen hashtag oscar comenta mi foto todo junto y entonces qué voy a hacer yo al final de la semana cuando ya pasó esta semana en la que vamos a trabajar antes de mi próximo en vivo voy a elegir una foto la voy a elegir al azar totalmente al azar y voy a comentarla y entonces ya diré lo que veo les compartiré una opinión y creo que sería alguna experiencia que me parece que sería linda que me parece que sería algo interesante poder compartirlo con ustedes y que pudiéramos comentar fotos de pues del trabajo que ustedes están realizando que me parece que sería una manera de agradecerles el que estén siempre al pendiente de nosotros entonces qué opinan les gusta la idea quisieran eso bueno pues qué les parece ahí ya lo tienen voy a hacerlo un poquito más pequeño para poder poner algunos lo voy a dejar aquí para que si alguien quiere tenerlo a la mano acordarse lo que sea lo tengan porque vamos con nuestra ronda final de saludos ya nos vamos a despedir pero a Alex Romo saludos hasta Aguascalientes también Alejandro Pastrana mi querido Alejandro que está en nuestro diplomado de fotografía artística saludos hasta Toluca qué gusto saludarte por aquí Víctor Manuel Rejón nos saluda desde Jerez de la Frontera qué más nos dicen por aquí Juan de la Paz dice que es la primera vez que puedes ver el en vivo pues qué bueno me da muchísimo gusto eso significa que ya estás por aquí y eso está muy bien saludos desde Argentina Gustavo Torres por aquí qué dice Mariana dice una maravilla sí es que las fotografías de García Rodero no quitan el aliento da verdad o sea no son esas fotos que uno dice wow o sea una con una foto de esas en la vida uno yo me moriría tranquilo decir ya ya hice ya hice lo que tenía que hacer entonces eso es lo que hace estas grandes grandes miradas qué más tenemos Manet nos dice magníficas Víctor Manuel dice estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo sobre Cristina aquí en España ha sido una de las grandes desde luego y no es la única déjenme decirles que figuras de súper primera categoría en España en Latinoamérica que son las que también quiero traer al canal porque también quiero compartir a esas figuras tan maravillosas por ahí me parece una fotografía increíble fotos monumentales qué barbaridad porque es el instante decisivo es humanismo es el tener un tema sólido el tener un oficio bueno qué les cuento oficio de décadas y se nota es impresionante un gran gran talento lo que hace Cristina García Rodero ciertamente es un trabajo increíble por ahí también Ricardo dice que qué video ah qué bien pues claro olé es fundamental lo mejor para mí de Cristina es su época de reportajes costumbristas y de rituales en España sí sí pero les quise poner más cosas por ejemplo estas cosas que ha hecho en otros lugares del mundo sí yo creo que es un trabajo es así lo máximo pero hay mucha diversidad en el trabajo de Cristina García Rodero y eso fue lo que quise traer en el video del día de hoy extraordinario trabajo gracias por compartir qué bueno que les gusta qué buena selección que dice mi querida Lulú es una selección muy poderosa Oscar ah bueno pues es que busco encontrar también que la selección de lo que les traigo pues tenga un sentido y eso me parece importante dice Pepe Carmona disculpe no pude conectarme antes lo veré no te preocupes Pepe esa es la ventaja de los en vivo estamos aquí platicando y estoy mandándote un saludo en vivo pero también después pueden verlo con toda tranquilidad pueden tomarse un cafecito una cerveza un lo que ustedes quieran y podemos seguir compartiendo en cualquier momento por aquí Cari también nos dice que qué belleza de imágenes ¿verdad? sí claro que emociona de verdad que emociona García Rodero tremendas imágenes momento justo emoción historias culturales con nombres y apellido qué buen comentario esto está súper bien sin duda son fotografías con una atmósfera que ubica al espectador en el mismo sitio de su autor es esta capacidad de saber codificar esos lugares complejísimos maravillosos pero saber cifrarlos saber cifrarlos en la cámara para que alguien los descifre me gusta mucho ese concepto tenía que estar en magnum no podía ser de otra manera pues claro porque es una figurota ¿qué más tenemos por aquí? Yolanda Luna nos dice yay pues sí es que está para saltar de gusto esto ¿no? hermoso dice Pavel ¿qué más? ¿qué más por aquí? ¿qué más? ¿qué más? ah nos dice de la idea qué gran idea pues muchas gracias sí pues no lo dejen de hacer recuerden pongan ahí está el hashtag ahí es que me hago bolas porque no pongo no pongo como espejo la cámara entonces me siento muy extraño pero ahí está Oscar comenta mi foto ya saben pónganlo en Instagram yo reviso y yo saco de esa una al azar bueno pues ya prácticamente nos vamos dejando ver si veo algo último porque no tienen idea de verdad no saben qué gusto me da porque no tienen idea de la cantidad de mensajes que hay no los puedo leer todos me da mucha angustia ya lo saben pero qué barbaridad es que no saben la cantidad que hay algún día voy a tratar de compartir mi pantalla nada más para que se den una idea de lo que está bueno pues con esto nos despedimos de nuestro episodio del día de hoy de Oscar en Fotos Live espero que les haya gustado mucho ya saben recomienden suscríbanse pongan un like pero sobre todo sigan haciendo fotos no dejen de hacer fotos esas fotos que nadie puede hacer que no es cada uno de nosotros nos vemos en el próximo episodio en el próximo en vivo ya lo saben la próxima semana lunes misma hora mismo espacio mismo canal cuídense mucho hasta pronto un saludo Gracias por ver el video.